Los temas relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, están presentes en las redes sociales y esta vez se comentará todo acerca de los vínculos que la agrupación criminal tiene supuestamente con otras células. Al proceder con indagatorias intensas sobre los movimientos del CJNG y sus hermanos los Queenies, surgió información inédita sobre un socio que llegó a reafirmar la relación de las agrupaciones criminales con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, un hecho que no se ha comprobado. En el estudio se presentó el nombre de Oscar Nava Valencia, alias Lobo, quien fue arrestado en Guadalajara, Jalisco, en 2009. Oscar Nava Valencia es familiar del grupo de los Valencia, precursores del cártel del Milenio, un grupo del que formó parte Nemesio Oseguera, alias El Mencho, como un potencial aprendiz. Investigadores refieren que los Queenies se desprendieron del cártel del Milenio, entre los que destacó la esposa de El Mencho, quien se convertiría en el vínculo con las demás organizaciones criminales. Abigail González Valencia, apodado el Queenie o el Cacetes, fue el titular de la célula delictiva, pero le hizo falta un socio, fue ahí que confió en El Mencho, para esparcir la droga por México y Estados Unidos. El portal Reforma indicó que, para desgracia o fortuna de El Mencho, 2015 fue el año de la detención de Abigail González Valencia, con lo que la policía dio cuenta de la relación entre los Queenies y el CJNG. Tras el proceso legal, en la Corte Federal de Colombia, Estados Unidos, un testigo aseguró que Abigail González Valencia invitó a los guerrilleros de las FARC para adiestrar a los integrantes del CJNG entre 2010 y 2012. Oscar Nava Valencia señaló en un juicio que Abigail González Valencia tenía fuertes lazos con las FARC, por lo que se sintió con la libertad de pedir apoyo para reforzar el poderío en el CJNG y los Queenies. Lo macabro del asunto es que los agentes de las FARC enseñaron a los criminales a fabricar bombas y a descubrir nuevas formas de arrebatar vidas. Lo que llama la atención del asunto es que las revelaciones cuadran con lo expresado por el exmandatario de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien confirmó la hipótesis sobre la entrada de militares de Colombia a las agrupaciones hermanas. Una contradicción en el caso fue la del líder de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timoshenko, que despotricó contra la idea de estar relacionados con el CJNG, por lo que las indagatorias tomaron su curso. Un documento en la página proceso refirió que en Colombia había varios sicarios y jefes del CJNG y de los Queenies, quienes también fueron capacitados con el fin de desarmar a los militares. Gracias a lo que dijo Oscar Nava Valencia el 13 de marzo de 2014, la Corte Federal de Estados Unidos giró la orden de aprehensión en contra de Abigail González Valencia por los delitos de asociación delictiva, estar en una empresa criminal, delitos contra la salud y posesión de armas exclusivas del ejército. La indagatoria comprobó los lazos entre el CJNG, los Queenies y Diego Pérez de Tenao, identificado como Diego Rastrojo, líder de las rondas campesinas populares o los Rastrojos, un grupo armado que estuvo al servicio del cártel del norte del Valle de Colombia. Tal parece que el negocio de la cocaína prosperó gracias a las relaciones entre las agrupaciones delictivas, por lo que resulta imperativo para México y Estados Unidos desmantelar al CJNG antes de que se expanda como un virus. Fotografía Twitter con información de proceso, reforma e Infobae. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!